Hoy es lunes, vamos a la escuela. No, Catirena, no quiero ir a la escuela, quiero ir al KFC. Musicat, ¿vamos a la escuela? ¿O estás castigado? ¿A dónde vas, mocoso? A LKFC. Ven para acá. Bueno, niños, vamos a hacer matemáticas. Musicata, ¿cuánto es 50-50? Tu mamá en calzones. Responde bien o te dejo sin recreo. Bueno, 50 más 50 es 100. Muy bien, ve al recreo. Musicat, ¿estás castigado por mil días y te dejo sin usar el teléfono?